Buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas, y sobre todo a la Comisión Especial nombrada por el presidente Mauricio Oliva, que ha sido la encargada y ha tenido la obligación de dictaminar esta nueva ley electoral, que está integrada por compañeros de las diferentes bancadas políticas, presidida por el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal y diputado por el Departamento del Paraíso. Hemos convocado el día de hoy a solicitud de la Comisión Especial el espacio aquí en Secretaría del Congreso para la presentación oficial del dictamen de la nueva ley electoral. Quiero decirle en nombre del presidente Oliva, felicitarlo por el trabajo que han realizado. Sabemos que no es fácil la construcción de consensos entre diferentes fuerzas políticas porque cada partido, cada diputado tiene diferentes criterios, tiene diferentes posturas, diferentes propuestas, y llegar al consenso en temas electorales no es fácil. No es fácil y no ha sido fácil en el pasado, y sabemos que no ha sido fácil en este proceso de aprobación del dictamen. También agradecer a los técnicos de los partidos políticos que han estado trabajando y apoyando como asesores a la Comisión Especial de esta nueva ley electoral. Hemos venido dando seguimiento a diferentes temas que ustedes han venido consensuando y que cada partido ha dejado también a un lado algunas propuestas o algunas posiciones partidarias. Sabemos el tema del escrutinio, que fue ampliamente debatido, el tema de la composición de las juntas receptoras de votos, el tema de la composición de los organismos municipales y departamentales, el tema de la deuda política, alguien ampliamente debatido, implementar algunos temas novedosos en el tema electoral como el identificador biométrico que estaría establecido en estos nuevos procesos electorales, el tema de participación de las juntas receptoras de votos, y son únicamente van a ser del departamento o los municipios, el tema de la paridad y alternancia entre hombre y mujer, hombre y mujer, que también fue ampliamente debatido, el tema del parlacén, que existían diferentes propuestas, cómo se elegía, cómo se van a integrar, el tema de los diputados al parlacén, el tema de los diputados si se mantenía cociente o el más votado en las internas. Sé que muchos de estos temas, más otros temas que ustedes han debatido, el tema del censo, que han construido un consenso en el tema de cómo se va a utilizar el nuevo censo en la elección primaria, con la nueva y con la tarjeta de identidad anterior, porque existe el proceso de enrolamiento en este momento, y para la elección interna ya existiría un buen número de la población con la nueva tarjeta de identidad. Entonces, sabemos que ha sido también ampliamente debatido. Lo que esperamos desde el Congreso, desde la directiva del presidente Oliva y los demás miembros de ustedes como comisión, es que esta nueva ley venga a fortalecer los procesos democráticos, venga a darle mayor transparencia, más credibilidad a los resultados y más certeza al momento de elegir tanto los tres niveles, desde los niveles municipales, niveles de diputados y el nivel presidencial. Así que les agradecemos ese trabajo que han hecho y desde el Congreso, la directiva, la voluntad de poder agendar de manera inmediata esta discusión de esta nueva ley electoral. Así que, darles las gracias a Segura y a los demás compañeros. Estamos para seguir respaldando el fortalecimiento de los procesos democráticos en el país. ¿Qué es lo que está haciendo? Damos a Mario Segura para que pueda hacer ya la presentación oficial del dictamen y pueda ampliar el tema de resumen, el trabajo que han realizado y qué es lo que esperamos como del Congreso y qué es lo que espera el pueblo hondureño con esta nueva ley electoral. Así que, compañero Segura. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas, miembros de la Comisión Electoral y Comisión Técnica con Ciudadanos. Señor primer secretario del Congreso, abogado Tamás Tambrán, en este día concurrimos a presentar el proyecto de ley electoral ante esta representación del pueblo hondureño en un momento de importante significado por tratarse de la trascendental reforma electoral que ha tenido Honduras en los últimos años y que luego de varios procesos cuestionados que han supuesto percusiones negativas en nuestro sistema democrático, con graves consecuencias para la paz social, la gobernanza, la institucionalidad y el desarrollo nacional. Desde hace años vivimos en una crisis política que ha dividido al país. Y a esta se suma una crisis sanitaria sin precedentes. La sociedad hondureña ha perdido la confianza en las instituciones políticas y, sin embargo, continúa creyendo que la única salida será a través de los procesos electorales del 2020. Por eso hemos trabajado durante varios meses para llegar a todos los consensos posibles. Primero, escuchando las recomendaciones y propuestas de todos los sectores sociales relevantes, fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, delegaciones diplomáticas de países cooperantes y luego haciendo un esfuerzo para armonizar con las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, donde se encuentra la casi totalidad de los partidos existentes. Nuestro trabajo ha sido la elaboración de una nueva ley. basada en un filtro de expertos nacionales que poseen los conocimientos técnicos y la experiencia. Y hoy vengo a presentar un proyecto que la comisión de dictamen que presido ha votado por unanimidad, si bien con votos particulares, pero aceptando los grandes temas que permitirán en el 2021 y en adelante tener procesos electorales más transparentes. En este trabajo se ha hecho énfasis en corregir los problemas de un sistema inadaptado a las realidades políticas actuales y hacer las modificaciones para terminar con las irregularidades electorales de recién pasado. Por ello, hemos propuesto reformas importantes en la constitución de la Junta Receptora de Votos, en la transmisión de resultados, en la incorporación de tecnología para identificar a los votantes, en la creación de un instituto de capacitación política electoral, en la regulación de la deuda política, la participación electoral del sexo femenino en todas las planillas, pero también a esta ley, regula el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y de todo el proceso electoral bajo la perspectiva de que sea un órgano dedicado exclusivamente a la organización y supervisión del proceso, dejando de parte jurisdiccional de resoluciones de conflictos al recién creado Tribunal de Justicia Electoral y dando autonomía a la unidad de política limpia para que se desplazen las funciones debidamente. Existen numerosos ajustes en procedimientos que vinieron arcaicos y que había que actualizar. También hemos concertado varias opiniones al margen del proyecto sobre la reforma constitucional que facultaría la realización de la segunda vuelta electoral, que consideramos una necesidad para nuestro sistema democrático y que representamos a consideración de esta y esta Cámara Legislativa. Agradezco a los miembros de la Comisión de Dictamen integrada por todos los partidos políticos representados en el Congreso por el apoyo debido a los trabajos que han desembocado en el proyecto que estamos entregando. A la Comisión Técnica que con toda su experiencia nos ha ayudado a sacar este proyecto adelante. De igual manera, le felicitamos y también reconocemos la gran labor que han tenido las diferentes delegaciones diplomáticas por participar en el proceso de opiniones y en el apoyo de la Unión Europea. De igual manera, queremos agradecer profundamente a los partidos políticos porque hemos logrado un consenso. Sabemos que hemos depuesto muchas situaciones muy particulares y a los intereses de los partidos. Y ojalá que estos consensos que hoy hemos podido construir para tener una ley que si bien es cierto que beneficia a los partidos políticos, pero también es cierto que beneficia a la sociedad. Que este sea el preámbulo para que las diferentes clases políticas podamos concertar y nos pongamos de acuerdo en muchos temas importantes que van a venir en el transcurso de nuestro país, principalmente con los problemas que se definen en el próximo año. Señor secretario, le presento a usted este proyecto de dictamen, esperando que sea agendado lo más pronto posible para poder ser discutido en la Cámara. A los compañeros de la Comisión Electoral, agradezco profundamente la confianza igualmente a la Comisión Técnica, a la Junta Directiva, a su presidente y al Congreso por habernos delegado un trabajo tan importante que hoy le decimos a la nación, misión cumplida. Hemos concluido con este dictamen y serán hoy los diputados en el Congreso Nacional quienes a través de sus votos decidirán qué artículos van a ir en la ley y qué artículos no deben ir. Muchas gracias, señor secretario, por el tiempo prestado, a la ciudadanía por escucharnos y que Dios bendiga a nuestro país y que esta ley fue de una vez por todas transparentar el proceso electoral que se define en el 2021. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros presidentes de la Comisión Especial de esta nueva ley electoral, Mario Segura. Damos por recibido aquí en Secretaría ya el dictamen de la nueva ley electoral. Se le estaría turnando a los diferentes jefes de bancada, que también sé que los compañeros que integran la comisión han compartido con sus miembros de la bancada, pero desde la Secretaría también estaríamos enviando el dictamen a los jefes de bancada, miembros de la directiva, y así los compañeros diputados del Congreso tener ya desde hoy el dictamen para que lo puedan ir estudiando. También mencionar por instrucciones del presidente Oliva, se estaría convocando y se convoca a sesión para este próximo miércoles 9 de septiembre a las 9 de la mañana, para empezar con este tema de discusión y que el pleno conozca la nueva ley electoral. Así que ya estaría en agenda por instrucciones del presidente Oliva este próximo miércoles 9 de la mañana, sesión de pleno virtual del Congreso Nacional con este tema en la agenda legislativa, que sería la discusión o lectura de la nueva ley electoral. Así que estamos ya convocados todos, compañeros diputados, miércoles a las 9, e igual los técnicos, los asesores de los partidos que nos han acompañado, pueden acompañar a la comisión de dictamen para poder ampliar las explicaciones y algunas consultas que puedan surgir en el pleno. Así que, compañeros seguros, podría convocar a los técnicos que los han venido acompañando y así poder ilustrar algunas dudas y algunas interrogantes que saldrán en el pleno. Posiblemente ya en su último debate, como es una ley extensa y tenemos también el compromiso desde el Congreso de poderla aprobar en los próximos días, se estaría buscando el mecanismo de aprobar por capítulo o por título. Ya los asesores nos han pasado el número de capítulos y títulos que tiene la ley y así podríamos avanzar un paso más acelerado con la aprobación de la ley, aprobándola por capítulo o por título, para que tengamos conocimiento que ese sería el mecanismo de aprobación de la ley y que arrancamos el próximo miércoles. Así que la damos por recibida y nos miramos el miércoles ya en la agenda legislativa con este tema de la nueva ley electoral. Muchas gracias a todos y bendiciones.